vamos a hablar un poquito un poquitito nada más de la pelea de este fin de semana porque quería traer esto en detalle o sea yo no sé no entiendo en verdad no entiendo como Oscar de la Olla y Golden Boy Promotion están promocionando esta pelea o sea yo no entiendo ya lo que ellos están tratando de hacer so sabe este artículo en el día de hoy diciendo after over a hundred rounds of sparring friends Zurdo Ramírez en Gabriel Rosado finally fight for real lo traduzco dice después de 100 rounds de sparring amigos Zurdo Ramírez y Gabriel Rosado por fin van a pelear so tú me quieres decir a mí que el Zurdo Ramírez va a pelear con Gabriel Rosado Gabriel Rosado que tiene ya treinta y pico de años Gabe Rosado que ha perdido yo creo las últimas yo no sé cuántas peleas el Gabe Rosado que lo vas a hacer subir a 175 libras y ahora también me vas a decir que han hecho más de 100 rounds de sparring ¿por qué no me dice que esto es un evento de WWE y ya ¿dónde está Vince McMahon? ¿dónde está Vince McMahon? no, por real ¿dónde está Vince McMahon? yo quiero saber eso porque ¿cuál es un presidente allá Carlitos de México? ¿dónde está Carlitos Colón y Chiquistar para preguntarle para preguntarle sobre esto porque esto ya es demasiado esto es demasiado mira y saludo ahí a nos base con el super chat gracias gracias 49 pesos dice saludo papi aquí estoy activado al galetero de corazón nada mi hermano muchas gracias muchas gracias de corazón vamos a darle vamos a darle ahí un aplauso aquí a a a gracias gracias y también pues vamos a aprovechar que ya estamos cogiendo el break este para saludar ahí también a PowerJab PowerJab ¿cómo estás? ¿cómo tú estás viendo todo esto mi hermano con 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 100 rounds de sparring de esta gran pelea que tenemos este fin de semana el ronco que pues te pareja no digo yo creo que pelea 50-50 pronóstico reservado digo una pelea no pelea el año pero pero esta última noticia la hace más interesante ya que ahora tienen 100 rounds de sparring entonces se conocen se conocen se conocen de una manera sí claro eso significa que el rosado sí le puede ganar para que vean o sea nomás para que para que se den cuenta no va a ser un abuso ¿verdad? no no es un abuso no ¿cómo crees? no ay dios mío pues sí no yo 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 me alegro que que PowerJab pues ahí entraba aquí y esté de acuerdo con todo esto esto para mí me me aclarifica que esto no es un abuso que esto es una pelea como dijo PowerJab 50-50 no sé podemos esperar un knockout de cualquiera de los dos tú sabes cualquiera de los dos se puede noquear se conocen de una manera tan tan tú sabes que lo más probable quién sabe si en mitad de pelea se separen y empiezan a darse una chelita en una de las esquinas pues son 100 rounds tú sabes ellos son panas de cora o sea ¿cómo es que se dice? carne y mugre o sea ellos uña y mugre exacto uña y mugre o sea ellos están ahí ahí tú sabes súper súper pegados yo espero esto que sea tú sabes como una pelea de hermano usted ha visto las peleas de hermano que son bien buenas no así claro y aparte lo hicieron igual los dos en su última pelea digo los dos parecían costales entonces pues está parejo parecían dos momias explotas exacto entonces sí sí buena pelea buena pelea hola mi gente ya ustedes saben si les gustó este video miren like suscríbanse en el canal y no sean huele bicho sí nalgarete hey te tiene con las nalgas haciendo gárgaras porque se trata de un video diciendo que usted es un mamabicho un mamabicho lo es un mamabicho un mamabicho es un mamabicho